Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo por fin el esperadísimo haul de las rebajas que me la habéis pedido un montón sobre todo por Instagram, que por cierto si no me seguís os lo dejo por aquí debajo y en la cajita de info y bueno yo no tenía en principio pensado comprar nada en las rebajas porque bueno me pilló de vuelta de Tailandia aparte yo ya había cogido todo lo que me había gustado o quería en el Black Friday entonces realmente no necesitaba nada bueno necesitar tampoco necesito nunca nada la mayoría de veces pero bueno así que hubo cosas que me llamaron la atención pues por ser básicos que creo que les voy a sacar un montón de partido así que nada que espero que os guste mucho os voy a dejar todos los links que encuentre online en la cajita de info vale si no está ahí es porque no está online y de las cosas que tenga la referencia porque hay muchas cosas que ya las he estrenado y les he cortado la etiqueta entonces no tengo la referencia pero bueno yo todo lo que encuentre os lo dejo aquí y etiquetado mi 21 battles vale que también tenéis el enlace en la cajita de info y antes de empezar también voy a deciros cosillas que luego me preguntáis y así ya pues lo tenéis claro el labial que llevo es de MAC es de los powder kiss de estos que el envase por fuera es mate y es el 316 de boat to chili que es un naranja teja super chulo y además es muy hidratante pero con acabado empolvado mola mucho el collar es de happiness boutique de una web que ya sabéis que os lo he enseñado mil veces y que me gustan un montón los collares de allí y los anillos ya os los enseñé en otros vídeos este es de maría pascual con mi signo del zodíaco y este me lo compré en tailandia así que nada y ahora dicho todo esto vamos a empezar bueno lo primero de todo es este cardigan chaquitilla de punto básica pero que yo me lo pongo tipo jersey que es de H&M en un color no sé como un gris azulado la verdad me gustó mucho el color porque es bastante original y costaba no de 99 o sea no es de rebajas pero es de estos que están básicos en mil colores y por 10 euros la verdad que dije os se lo voy a enseñar hay alguna cosilla que no es solamente que no es de rebajas que es de nueva temporada pero el resto todo es de rebajas vale así que nada tenéis un montón de colores en rosa blanco bueno todos los colores y 10 euritos la talla S luego en Zara que es donde más cosas me he pedido me cogí estas botas super altas en color camel de antes que nada llevan un poquito de tacón pero muy poco porque sabéis que ya no soy muy de tacón llevan la cremallera por aquí por dentro la puntera es así entre cuadrada y redondeada porque sabéis que a mi las punteras o sea el acabado en punta no me gusta queda justo por la rodilla o sea por un poquito encima de la rodilla y bueno tenía botas altas así en negro ya lo sabéis pero no en este color y la verdad que me gustaron bastante costaban 80 euros y me costaron 50 vale que a ver son 30 euros de rebajas también y bueno todavía no las he estrenado pero tengo muchas ganas luego en Zara también pero esto es de la sección de niños es un vestido de punto que ya había visto en temporada y me gustó un montón y de hecho lo llevaba en el vídeo de los propósitos de año nuevo que os lo dejo por aquí arriba y es este en un color como entre rosa marrón queda por debajo de la rodilla o sea es un corte así un poco midi y nada eso es de tirantes de punto pues para ponerte encima de algún jersey de alguna camiseta de canalé de cuello alto que es como me lo he puesto yo y llevo por supuesto la talla 13-14 que es la más grande costaba 20 euros y creo que me costó como 13 luego también en Zara me cogí esta falda que yo ya la había fichado en temporada y a ver es más para verano o bueno en invierno también con medias negras pero que creo que es un básico y no tenía así ninguna mini falda como esta a ver así la veis un poco fea porque claro veis todo el fruncido está aquí arriba y luego los volantes pero esto realmente la quiero para ponérmela con cosas largas que solamente asome el volante entonces eso me gusta un montón es totalmente elástica en la cintura y luego lo lleva a los dos volantes el tejido es bastante grueso y es la talla S costaba 18 euros y yo creo que eso me costó también como 12 o una cosa así cogí este pantalón que me gusta un montón para trabajar pero en verdad también para salir porque cada vez soy más fan de este tipo de pantalones tipo chino o tipo traje y lo tengo creo que en varios colores pero en un tejido más primaveral veraniego y este es un poquito más hibernal es más gordito el color me encanta es un verde botella súper chulo pero como jaspeado con gris oscuro y nada tiene el detalle de las pinzas aquí la cintura es un poquito elástica por detrás y luego pues hace toda la pinza y es recto por abajo vale ni pitillo ni ancho recto y luego tiene los falsos bolsillos en el culo y los de delante yo me cojo de estos pantalones siempre la XS porque son de talle alto y costaban 30 euros y me costaban 20 así que bueno está muy bien y la verdad que quedan súper bien de verdad o sea muy muy guay me cogí este vestido que este sí que ya es más para verano pero bueno es que me gustó un montón es como un gris antracita tirando a negro así tipo desgastado es con cuello halter de este que se ata al cuello o sea así por detrás del cuello y luego lleva toda la espalda al aire con un lacito en la parte de detrás de la cintura vamos y ya está es corto pues así más para verano me cogí la talla S y aquí bueno pone 349 no sé qué porque es otra moneda uy se acaba de romper la etiqueta bueno yo creo que costaba como 25 euros y me costó 16 o algo así o sea estaba muy barato la verdad o 23 euros y me costó 16 bueno una cosa así si lo encuentro os lo dejo abajo y luego también de Zara pero esto no es de rebajas es de nueva colección pero es que cuando lo vi en la web dije lo quiero yo todavía no me lo he probado pero bueno me encantó en la web y de hecho lo quiero para combinarlo con las botas que os he enseñado de color camel un conjunto de punto de chaqueta top y pantalón corto vale o sea creo que a lo mejor ya lo habréis visto pero me chifla o sea la chaqueta es así que la veo muy muy ponible y es muy del rollo que yo suelo llevar de chaquetas con los bolsillos los botones de carey o sea el color me parece súper guay y es muy gordita o sea que abriga bastante y la quiero para o sea la puedes usar por separado pero el conjunto entero va con este uy perdón con este top de punto que me parece también súper chulo así rollo corsé bueno rollo como si fuera un corsé todo es la talla S vale y el top cuesta 16 euros la chaqueta cuesta 26 y luego está el short que es de talla alto de punto que es que esto me encanta de verdad me gusta un montón y este sí que llevo la talla S también que es la más pequeña y vale 20 euros vale así que eso quiero ponerme todo el conjunto pero luego lo puedes usar por separado o sea este short con otro jersey en otro color luego la chaqueta por otra parte o sea no sé creo que en conjunto queda muy guay es original y luego por separado pues darle más uso a las piezas que este cardigan que esto es lo que os digo así más de tendencia porque el resto habéis visto que son todos súper básicos que lo había visto en temporada valía 26 euros y me costó 15 y me gusta un montón es como un cardigan de manga tres cuartos o sea por encima del codo en cuello pico me gusta un montón el detalle de los botones que son de pedrería o sea chulísimo todo en colores bueno el jersey es burdeos y luego tiene todo el hilo metalizado en dorado en negro o sea me parece espectacular es cortito vale o sea para llevarlo con un pantano de talla alto o por lo menos yo es la talla S vale luego fui a Oiso y lo que me cogí fueron este top la verdad que me hacen falta tops para hacer deporte y la ropa de Oiso de deporte me flipa tengo un montón de leggings y tops y me gusta un montón y este me ha parecido espectacular o sea no sé me gusta mucho el estampado el colorido porque normalmente los tops de deporte son básicos en plan negro azul marino cosas así y a ver yo siempre me suelo poner el camster encima pero bueno me gustó mucho y se sujeta bastante que lo también es importante y nada yo me cogí la talla M y no poner el precio porque estaba tapado pero bueno sé que me costó 17 y creo que estaba por 36 o sea que está bastante bien y luego ya por último en Massimo Dutti me cogí varias cositas así que estos sí que son básicos y creo que yo lo normal lo compro en Massimo Dutti porque me parece un poco caro para lo básico que es pero cuando hay rebajas aprovecho porque sí que soy muy de básicos y aparte son de muy de muy buena calidad y se nota mucho la diferencia de comprar otras tiendas la verdad entonces me cogí esta camiseta de cuello alto que ya me la habréis visto por Instagram que es de Canal E es básica de rayas entre azul marino negro vale no llega a ser negro eso en la talla S luego esta camiseta tipo polo de manga corta que me parece espectacular de verdad o sea me encanta y es que el tejido es tan gustoso así esta gris como si fuera tipo polo con los botones con el bolsillito aquí el cuello tipo como si fuera camisa no sé me gustó un montón el tejido es muy muy fluido de verdad muy gustoso me cogí la talla S costaba 36 euros y creo que me costó eso 20 o 15 euros yo creo que nada me costó más de 15 euros camisetas es en color fucsia con el cuello redondo el bolsillito aquí muy fluido también o sea de estas que son súper cómodas también me cogí la talla S me costó súper barato la verdad y se nota muchísimo la calidad de las prendas y luego también me cogí estos vaqueros que los llevo puestos a ver si me los veis de pool ahora cuando cuando os lo enseñe con todo pues lo veréis pero bueno que son estos vaqueros tipo Manfit tiro alto de estos que me gustan a mí en este color es que tengo miles iguales pero al final es que los uso un montón y estos me costaron 16 euros y son la talla 34 porque siempre que son talla alto me suelo coger la 34 porque la cintura la tengo más estrecha pero si es un detalle normal la 36 y hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado mucho que os hayan gustado las cositas que os he enseñado y nada dejadme en comentarios en que habéis picado vosotras en las rebajas contadme para ponerme también los dientes largos y recordad eso que todo os lo voy a dejar en la cajita de info y en mi 21 buttons no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Mua!